Seducir o ser seducido. La vida solo tiene chiste cuando hay pasión. Yo no soy una mujer que se desprecia. Mi deseo es salir contigo. ¿Tienes miedo de mí? Loco por una mujercita. Una impactante miniserie de siete capítulos. Amores robados. Estreno este lunes, 9 y 10 de la noche. Azteca 13. Contigo.